La vida no es un muerto, amor y sentimiento, la vida es facile, la vida es facile. La vida no es un muerto, amor y sentimiento, la vida es facile, la vida es facile, la vida es facile. La vida no es un muerto, amor y sentimiento, la vida es facile, la vida es facile, la vida es facile, la vida es facile. La vida no es un muerto, amor y sentimiento, la vida es facile, la vida es facile, la vida es facile. La vida no es un muerto, amor y sentimiento, la vida es facile. La vida no es un muerto, la vida es un muerto, la vida es fácil, la vida es facile. el día ¿Puedo hacer un poco correcto? ¡Oye!